perfecto muy buenas tardes otra vez a todos para los que nos están llegando ahora otra vez antes de comenzar me gustaría pedirles que aseguren de elegir su idioma de interpretación en la parte inferior de la pantalla bienvenidos otra vez al seminario virtual de la rie 2021 y a esta presentación titulada su mate al círculo exploraciones matemáticas en una en una comunidad de práctica presentado por la dirección departamental de educación de cochabamba bolivia el ministerio de educación de guatemala y centros educativos y sindicales de la sección cincuenta y cuatro de méxico ahora paso la palabra a los ponentes adelante durwin muy buenas tardes un gusto poderles saludar vamos a presentar de forma sintetizada los proyectos pero antes de eso me gustaría presentar bueno que los propios miembros del equipo se puedan presentar verdad indicar de dónde son y un saludo para cada uno de ustedes también por favor adelante buenas tardes mi nombre es y de atención claro soy de bolivia buenas tardes soy henry vilcazabalaga también de bolivia cochevam buenas tardes soy oriana campaña y soy de ecuador buenas tardes les saluda betty pozo desde ecuador docente de preparatoria gracias muchas gracias solamente buenas tardes en este momento de los presentadores por favor solamente los miembros del equipo que presentan a continuación muchas gracias buenas tardes mi nombre es esmeralda abriones soy docente de inicial de ecuador buenas tardes mi nombre es vicenda quevedo soy docente de nivel básica de ecuador gracias por sus presentaciones pero el equipo rápidamente lo 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 digamos si no somos trescientos participantes y se nos va a ir el momento y queremos dirigir esta experiencia de una manera muy puntual vamos presentándonos eh eh austroberto si eres tan amable después david por favor buenas tardes austroberto salinas eh de sonora méxico bienvenidos y gracias por su asistencia buenas tardes a todos mi nombre es david de sordo garcía de 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 guatemala del equipo guatemala miembro de este pues gran equipo de proyecto de la ría Un gusto. Mi nombre es León Mendoza, soy de México, soy parte de este fabuloso equipo y bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Turwin. Bueno, pues nuevamente un gusto poderles saludar. Vamos a presentar de forma sintetizada las iniciativas desarrolladas por el equipo proyecto, ¿verdad? Como ustedes ya escucharon, integrados por Bolivia, México y Guatemala. Déjenme contarles que la idea inicial surge de la necesidad de contar con un espacio en donde los docentes de nuestra región, pues puedan obtener información, puedan obtener material Steam para poder ser utilizado en sus propias aulas, ¿verdad? Pero lo importante y necesario de este material es que esté contextualizado en función de los alcances y límites de cada aula de nuestros países, ¿verdad? Vemos que en algún momento cuando queremos consultar el material, de repente vemos que los insumos que se necesitan, pues no los tenemos en nuestras aulas. Esa cuenta es que queremos generar una fuente de información que sea acorde a nuestras propias, nuestras aulas. Es así como surge la idea de nuestras propias, nuestras aulas. Es así como surge la idea de poder crear una plataforma colaborativa en donde cada docente, pues pueda compartir sus experiencias y a la vez también beneficiarse de las experiencias de otros docentes, ¿verdad? Y me gustaría poder compartir pantalla, vamos a ver, 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 y pues de esa idea, ¿verdad? Inicial, vamos a ver por acá, de esa idea inicial surge una curma. Pasaba. Pasaba. A tu mamí le puse una cobija gruesa y la colcha. Bueno, surge una plataforma con nombre Acti, ¿verdad? Acti en idioma maya significa maestro o guía y lo utilizamos como nombre para poder crear la plataforma. Voy a comentar acá un poquito a nivel de diapositivas y posteriormente pues voy a tratar de hacerles ya la presentación de la plataforma ya en vivo. Acti, ¿verdad? Acti, pues es un espacio para hablar de tecnologías en la educación y obviamente vinculado al tema Steam, ¿verdad? Es aquí una plataforma colaborativa en la que se ha dispuesto un espacio para que los profesores de Latinoamérica del mundo puedan compartir sus experiencias aplicando un enfoque educativo, que ellos estime sus aulas, ¿verdad? Y que podamos nosotros generar contenidos para que además otras personas también los puedan utilizar. ¿Por qué Acti? Porque creemos que la enseñanza basada en el enfoque de Steam, pues puede llegar a estudiantes si se presenta bajo un contexto a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Como ya les comentaba, podemos encontrar información en internet, pero mucha de esa información está descontextualizada. Entonces queremos nosotros poder compartir y sabemos nosotros de la capacidad, de la creatividad que tenemos como docentes, ¿verdad? Y que trabajamos bajo ciertas limitantes, tanto de materiales como de infraestructura. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a encontrar en Acti? Vamos a encontrar recursos que van a ser, algunos van a ser quedados por los propios administradores, ¿verdad? La plataforma, no es un proyecto, pero lo importante es que vamos a encontrar información de los propios profesores, pudiéndonos comunicar, pudiéndonos conectar con profesores de diferentes lugares, diferentes regiones, con nuevas ideas, y pues eso es lo que queremos llegar a tener en esta plataforma. Bueno, la plataforma ha sido pensada de una manera bastante sencilla, bastante fácil de atender, ¿verdad? Y para poder participar, pues podemos ingresar directamente al sitio web. Ya en un momento les comento, bueno, ahí tenemos en el punto número uno la dirección. Si ustedes gustan acompañarnos en este momento, lo pueden hacer, ¿verdad? Ahí en el puntito número uno, ahí está la dirección, solamente escribimos en un navegador web, puede ser en una computadora o en un teléfono, acti.com, y ya ustedes pueden ingresar, ¿verdad? Si nosotros queremos obtener contenidos, directamente entramos a la plataforma y ya estamos libres para poder utilizar el contenido. Pero lo importante, y creo que esto es parte de lo que nosotros queremos dejar como parte de esta semilla, es que nosotros también publiquemos nuestras experiencias. Entonces, para eso, vamos a registrarnos. Yo lo voy a hacer en un momento, ¿verdad? Y a partir de ese registro, que es muy sencillo, es como cualquier otro tipo de plataforma, donde ingresamos nuestro nombre, un correo electrónico y ya estamos registrados, pues, a partir de ese momento, poder escribir nuestras experiencias y a poderlas compartir. ¿Verdad? Aquí tengo en la pantalla una captura de una imagen de la página principal. Se lo voy a ir pasando rápidamente porque vamos a tomar un tiempo para poderla presentar ya de forma real. ¿Verdad? Vamos a ir por acá. Y, bueno, vamos a seguir la plataforma y luego dejo un tiempo para preguntas. Vamos a ir por acá. Muy bien. Solo quisiera confirmar que si están viendo la pantalla. ¿Verdad? Sí. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora ya tengo acá en la pantalla. Como les digo, si ustedes gustan acompañarme, pues, sería excelente. Tenemos acá en la primera página la bienvenida y una descripción general de lo que es Actix. Estamos también trabajando en la parte de información, creación de cursos y contenidos. Pues, nuestra idea es que un poco más adelante podamos completar cada uno de los temas que tenemos acá. Me voy a saltar estos. Voy a dejar la parte de recursos para el último. ¿Verdad? Tenemos también la sección de eventos donde vamos a ir colocando algunas actividades que estemos, estamos realizando como grupo. Más adelante también les comento de Súmate y, pues, ya teníamos colocado acá, también habíamos compartido el evento de hoy. ¿Verdad? Pero, esta parte de recursos podríamos decir que es el corazón de esta plataforma. Acá podemos encontrar, entonces, ya información referente a las experiencias Steam que vayamos recopilando. Bueno, ojo con esto, y esta es la parte importante. Esto ya no es que lo tengamos que realizar nosotros desde la plataforma, sino que va a estar disponible para que cada uno de ustedes pueda venir y colocar acá su experiencia. ¿Verdad? Es un trabajo colaborativo. Yo les comparto por acá y es un trabajo que hicieron los compañeros de Bolivia. Bueno, acá ellos ya vincularon lo que era la parte de los objetivos de desarrollo y a un momento ellos no van a comentarse. Podemos ingresar cada uno de los enlaces y podemos, entonces, también incluir ya información, ¿Verdad? Ahí tenemos. Y a los datos, bueno, ahí nos escribieron, ahí los compañeros, en particular el amigo Johan Rodríguez. Pues él escribió ya una experiencia que tiene en función del ODS número 6, que tiene que ver con la limpia y saneamiento vinculado con el tema de Steam. Si a mí me gusta el tema, pues yo puedo imprimirlo, ¿Verdad? Vamos a ver por acá. Y a eso ya es un material que yo puedo tener para poder utilizarlo, implementarlo en mi aula de clase. ¿Verdad? Podemos tenerlo acá, ya está libre, yo lo puedo descargar. Y creo que esa es la única condición de esta plataforma, ¿Verdad? Al ser un tema colaborativo, pues lo que yo haga, alguien más lo puede utilizar. ¿Verdad? Si a alguien le interesó el tema, pues puede ponerse en contacto directamente con el autor, hacer algún comentario. ¿Verdad? Y la idea de esto es poder ir creciendo esta plataforma. Vamos a regresar acá. Acá tenemos más elementos. ¿Verdad? Vamos a colocar acá. Y podemos verlo. En este momento, el contenido es pequeño. Pero creo que la meta sería que nosotros vayamos agregando más información. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos vamos a registrar. Vamos a dar acá un clic. Yo voy a escribir mi nombre. Muy bien. Y al momento de que yo me auténtico con mi usuario, pues se me van a habilitar otros elementos del menú. Y esta parte en particular, por tiempo no vamos a ver ni en detalle los elementos, ¿Verdad? Pero acá en la sección de publicar, ya entonces yo puedo escribir mis propias experiencias con respecto a prácticas STEAM en mi aula de clase. ¿Verdad? No importa dónde esté, no importa el país. Yo puedo venir y colaborar. Va a ser distribuida, va a estar disponible para que más docentes puedan compartir también, ¿Verdad? Y la idea es poder generar una base de datos muy grande, donde nosotros podamos, pues, obtener información. Cuando ya la base de datos vaya creciendo, bueno, aquí vamos a ver. Hay algunas secciones que deberíamos completar. La idea es incluir, digamos, acá las áreas de estudio, si son todas o si es alguna en particular, ¿Verdad? El país, vamos a incluir también de qué país está generando esta idea, esta experiencia, las edades para que se aplica esta práctica de 6 a 8, 8 a 10, cualquier edad, cuáles son las competencias, áreas curriculares y una descripción general, ¿Verdad? Luego le vamos a dar enviar, por cuestiones de tiempo, ahora no lo vamos a hacer, pero al momento de seleccionar enviar, entonces, esta información ya pasa a estar disponible acá en recursos, dispuesto para que cualquier persona pueda generarla, ¿Verdad? Acá ya tenemos algunos elementos. Si ustedes desean utilizar algún material, pues, pueden ingresar, pueden filtrarlo por categoría, ¿Verdad? Por país, por área de estudio, por edad, y lo pueden ordenar. Al final, como les digo, los resultados que ustedes tengan pueden entrar y poderlo imprimir para que ustedes lo puedan utilizar, ¿Verdad? En general lo podamos utilizar. Entonces, la plataforma, pues, ya es funcional, si ustedes gustan, pueden hacer uso de ella. Obviamente, todavía está en cambios, ¿Verdad? Bueno, está y estará en cambios, ¿Verdad? Porque se estarán tomando todos aquellos comentarios, opiniones, ideas que ustedes puedan dar, ¿Verdad? Para poder ir mejorando cada vez más la plataforma, ¿Verdad? Entonces, eso es el núcleo de la plataforma, ¿Verdad? Todavía tenemos dos temas adicionales. Me gustaría dar un minutito para algunas preguntas que ustedes tengan para proceder ya con el resto de la presentación. Good afternoon. Good afternoon. Can I ask a question, please? Yes. Thank you. Good afternoon. This is Maria Abbott from St. Vincent and the Grenadines. A quick question. Would the information on this platform be available in English? Hi, Maria. No, it would only be available in Spanish, but we ask that the presentation not be interrupted at this time. If you have a question, please send a message on the, in the chat and I'll reply to you. Sí, la, en, 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 en relación a lo que comentaba, lo que comentaba, la información va a ser tomada directamente de los propios. Entonces, yo, para no. Intente, porque están abriendo más personas para que ingresen, está abriendo la cobertura. Muy bien. Muy bien, tenemos, solo les pido favor. Sí, o sin posibilizar. Apagar nuestros micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces, yo voy a dejar después un tiempo, si ustedes desean comentar, pero voy a continuar porque les comento. Bueno, el trabajo que se hizo ahora de la plataforma, pues, es una parte. También se trabajaron ya con algunos otros contenidos y algunas otras actividades. Dentro de eso tenemos Sumate, ¿verdad? Y también en los cartillas que nos van a presentar los amigos de Bolivia. Entonces, yo les dejo el tiempo, voy a regresar a la presentación. Vamos a ver, en un momento. Muy bien. Y no sé si ahora están viendo nuevamente la presentación. Si pudieran confirmarme, por favor. Sí, se está viendo bien. Gracias. Perfecto. Entonces, la idea era integrar en esta plataforma más elementos, ¿verdad? Y ahora tenemos ya a los amigos de México también que nos van a comentar acerca de Sumate. Por favor, adelante. Muy buenas tardes. Pues, desde México, tenemos, somos el equipo conformado por Austrasalinas, que es de Sonora. Y este, Alba Kikey, que es también de Nayarit, y un servidor que soy de la Ciudad de México. Y Sumate surge como una recopilación de las experiencias de los círculos matemáticos que surgieron en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en donde hace más de un siglo se cuestionaron sobre la calidad de su sistema educativo, propiamente en matemáticas y ciencias. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestros chicos, los jóvenes más pequeños, los niños de educación inicial, empiecen a ver las matemáticas desde una perspectiva en la cual se apasionen y las amen? Entonces, surgen los famosos círculos matemáticos, en donde ellos plantean ciertos problemas desde una experiencia diferente, en la cual la estrategia es quizá ni siquiera empezar con matemáticas, pero dentro del problema implica muchos elementos que se requieren para poder acceder a conocimientos matemáticos. Entonces, razonamiento, ubicación espacial, reversibilidad de pensamiento, y evidentemente una de las grandes cuestiones es la estrategia de un círculo matemático, que en este caso es Sumate, o Sumate, o como quieran llamarle, es justamente que nadie tiene una estrategia definida. Cada quien, desde su experiencia, desde su expertise, va iniciando. Y muchos de los problemas que hemos planteado, nosotros les llamamos altamente competenciales, porque son, pareciera muy sencillos, y les decimos de suelo bajo, pero que puedes llevarlo a un nivel de complejidad que el profesor decide. Por eso les llamamos también de techo alto. Entonces, parece un dilema muy sencillo, con el cual podemos empezar a trabajar ahí. No sé si quieras agregar algo a usted, antes de conseguir, de proseguir con la presentación. Sí, gracias Leo. Decirles que nuestra comunidad está conformada por formadores de docentes, por docentes y por alumnos, ¿eh? Por alumnos desde secundaria hasta universidad. Sí, lo que decía Leo ahorita, es muy importante retomarlo. De suelo bajo, ¿sí? Las actividades donde el error, ¿sí? Forma parte del aprendizaje. Y las participaciones de todos, pues, se enriquecen estos espacios. Ahorita Leo les va a decir cómo está conformado el proyecto. Y las sesiones donde las estamos, con las que estamos trabajando, las cuales tienen hora de inicio, pero no tienen hora de término, debido a la demanda y al interés de los asistentes y participantes. Adelante Leo, muchas gracias. No, gracias a ti. Y sí, efectivamente, una de las grandes cuestiones es que, súmate, nos invita a dedicarnos un ratito, así como si un viernes nos vamos a una tertulia o, pues, les decimos, el colega que quiera dedicarle un rato a resolver un problema, tráete tu café, tráete tu vino, tráete tu botanita y una tapita para estar picando y comparte tu experiencia y tu pasión por las matemáticas con nosotros. Durwin, si eres tan amable de adelantar. Bueno, vamos a hacerlo para muestra un botón muy sencillo. Nosotros hemos planteado algunos problemas desde los del del preludio, tomando algunas cosas, y este, por ejemplo, que es el de Ragnarok. Dentro de la cultura nórdica, el Ragnarok habla del legendario fin del mundo cuando gigantes, monstruos nórdicos y dioses nórdicos luchan por el futuro. Los dioses iban ganando hasta que emergió la gran serpiente Jormurgander. Está aquí del lado, justamente, izquierdo. Entonces, ella creció, se tragó a Valhalla y se enredó a través de la tierra. Y luego se fusionó en un solo cuerpo, sin cabeza Nicola. Mientras ésta comienza a digerir el Valhalla, Odín, agotado, dice que sólo tiene el poder para golpear a la criatura con un rayo. Odín le dice a Thor, si agrandas ese estallido con tu legendario martillo, el Mjolnir, ese deberá atravesar al enorme serpiente. Entonces, ellos, tanto Odín como Thor, se están poniendo de acuerdo para poder derrotar a la Jormurgander y que el Valhalla no desaparezca. Seguimos, por favor. Entonces, le da las indicaciones, Odín, y le dice a Thor, correrás a la velocidad de la luz por todo el cuerpo de la serpiente. Cuando alces tu martillo, yo lo golpearé con un rayo y cortarás a Jormurgander en ese momento. Después tendrás que seguir corriendo por todo su cuerpo hasta que cada parte quede destruida. Pero ten cuidado porque no puedes pasar por la misma zona dos veces o caerás dentro del cuerpo roto de la serpiente. Pero puedes pasar varias veces por zonas donde la criatura se cruza con su propio cuerpo. Si alguna parte sin destruir, si dejas alguna parte sin destruir, la serpiente Jormurgander se va a regenerar mágicamente. Odín habrá utilizado sus últimas fuerzas y el Valhalla desaparecerá para siempre. Entonces, la gran invitación que le hacemos a los participantes es decirles que ayuden a Thor porque Thor a veces es despistado. Es un hombre poderoso, es un héroe de corazón noble. Pero que sí necesita a veces orientación. Entonces, la pregunta es, ¿qué camino debe tomar Thor para destruir a la serpiente Jormurgander? Y entonces, este problema se los dejamos a la comunidad y que ellos empiecen a trabajarlo. Por motivos de tiempo, le vamos a ir adelantando un poquito y vamos a plantear algunas cosas que son pertinentes para este círculo matemático. Entonces, sabemos que si Thor cruza por un lado que ya cruzó, se va a caer y morirá y la serpiente se va a regenerar. Pero sí puede pasar por los cruces. Es más, también no puede dejar un lado sin pasar porque también se regenera y pierde. Entonces, Thor debe de ser muy claro que si este fuera el cuerpo de la Jormurgander, entonces debe de decidir por dónde empezar y en dónde terminar. El reto es justamente el poder pasar por todos los lados de la serpiente. Nos reunimos en equipos, vertimos ideas, respetamos los procesos de cada quien, el error es sustancial y el conocimiento ubico. Entonces, todas las aportaciones que da cada persona son fundamentales para poder desarrollarlo. Entonces, este ejercicio lo hemos puesto desde chicos muy pequeñitos hasta jóvenes que están ya en el sistema universitario porque podemos profundizar a lo que serían los recorridos seulerianos o la teoría de nudos, en donde ya se ven ciertas propiedades interesantes que tienen que ir observando. Perdería la esencia este problema si les diéramos la solución. Nos dejamos ahí con este tipo de situaciones para que ustedes se atrevan a ayudar a Thor y que el Valhalla no se destruya y que otra vez en el cielo suene un tronido porque Thor derrotó a la Jorn Murgander y la lluvia hará que el pasto y las flores florezcan de nuevo. Muchas gracias y si hay algún comentario, si hay alguna duda, este tipo de problemas son los que trabajamos. Trabajamos otros más sencillos, otros con otro grado de complejidad, pero quisimos y decidimos que Ragnarok era un buen ejemplo de lo que trabajamos con muchos de los compañeros que son apasionados de las matemáticas. En esta comunidad educativa que estamos formando hay gente de Argentina, hay gente de Brasil, hay gente de Colombia, hay gente de Guatemala, hay gente de Bolivia, hay gente de Ecuador, hay gente de Puerto Rico y hay gente que está emocionada con todo esto. Entonces, obviamente, pues es una invitación para todos y de los grandes momentos que hemos tenido es que muchos compañeros maestros han dicho lo he compartido con mis alumnos y lo han disfrutado gratamente. Como bien decía Austreberto, nosotros empezamos a una hora, programamos dos horas que se pasan, les prometo así, pero hemos estado mucho más tiempo porque nos damos cuenta que los grandes problemas de la humanidad bien valen la pena unos minutos, unas horas, días, meses, o la vida misma, como muchos problemas que han quedado ahí para la posteridad y que cuando han sido resueltos dan mucho bien a todos. Si quieres pasar a la siguiente, querido Darwin, te lo agradeceré. Muy bien, muchas gracias Leo. Vamos a dar espacio ahora a los compañeros de Bolivia que también van a hacer su presentación. Adelante Henry y equipo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Biblia Comunas Claros. Voy a presentar sus cavernillos en el aso de esto. Rubín, por favor, si podrías colocármelo en la dispositiva. Ilea, no sé si deseas ir directamente a la cuarnío. Sí, sí. Por favor. ¿Está bien acá? Tú me dices. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, cuando hablamos de educación tenemos que incluir el término integral, ¿no es cierto? tomando en cuenta distintas actividades, distintas dimensiones para formar al estudiante no solo en torno al intelecto, sino también en torno a la formación como persona integral que debe aprender a relacionarse, a tener compromiso social y a convertirse en un ciudadano ético, ¿no? Por eso, cuando se habla de educación integral, se habla también de educación a las personas desde varias dimensiones. nosotros como equipo habíamos planteado justamente el cuadernillo de actividades de los objetivos de desarrollo sostenible. tenemos que recalcar que el año 2012 en Río de Janeiro en la conferencia de las Naciones Unidas se gestaron 17 objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el fin de la pobreza, el ambicero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía asequible, trabajo y reducción de las desigualdades, entre otros. Y es así que el 25 de septiembre de 2015 se fueron adoptando por los 193 estados miembros de la ONU estos objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, las ODS buscan mejorar la economía, la sociedad y el medio ambiente garantizando que si las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Los objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el logro de otro. Nosotros como equipo, por tanto, hemos planteado justamente estos cuadernillos a disposición de cada uno de ustedes y también contamos con que ustedes apoyen a este proyecto, que puedan también subir a algunas ideas que ustedes tengan. y es así que en enero del 2016, Bolivia pone en marcha los ODS, encontrándose actualmente en el puesto 90 de 157 países con el 64.7 de su implementación y va ahí nuestra propuesta. El logro de los objetivos de desarrollo y la agenda patriótica de 2025 es responsabilidad del Estado de Bolivia en todos los niveles. sin embargo, se necesita la participación de toda la comunidad y la sociedad civil para que se cumplan dichos pilares y objetivos. Es por eso que nosotros como docentes del Estado Plurinacional de Bolivia hemos decidido realizar estas actividades en los colegios que nos permitan aprender los objetivos de desarrollo sostenible y alcanzar algunas de sus metas tal vez a un nivel microscópico pero que se vaya expandiendo. Para esto hemos realizado la elaboración de los cuadernillos de actividades de los objetivos de desarrollo sostenible en Bolivia usando la metodología ESPIN. Las actividades de los cuadernillos buscan que los estudiantes se acerquen y resuelvan los desafíos globales actuales que asumieron los países de su lugar de origen y con los medios y recursos que disponen en su comunidad. Recordemos que la metodología ESPIN consiste en la enseñanza de la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas. Por tanto la enseñanza ESPIN busca proveer herramientas que permitan adaptarse a los cambios de la cuarta revolución industrial es así que el cuento ESPIN presenta actividades que usan los pasos del método científico para desarrollar una solución al desafío que sea uno de los objetivos de desarrollo que hemos tenido como resultado. Nosotros como equipo hemos tenido un logro significativo es el desarrollo de la metodología que aborda el objetivo de desarrollo a través del método ESPIN mediante siete pasos. entiende imagina diseña construye prueba mejora y comunica ¿no? Entiende el estudiante observa su entorno e identifica el problema de desarrollo en su comunidad busca información fiable del problema y su solución imagina intercambia información en equipo decide la mejor solución y plantea su propio tres diseña aquí describe el experimento mediante un esquema antes de llevarlo a cabo cuatro construye busca y usa los materiales disponibles para elaborar los dispositivos necesarios para encarar el problema de desarrollo cinco prueba experimenta midiendo o probando algo para creer una conclusión o resultado concreto seis mejora reflexiona críticamente sobre los resultados obtenidos en el experimento realiza pequeños cambios para aclarar los resultados siete comunita resume los aprendizajes adquiridos y sus implicaciones explicando en qué porcentaje se logró alcanzar el objetivo de desarrollo otro gran logro que hemos tenido como equipo justamente es la difusión de esta metodología mediante estos cuadernillos publicados en el repositorio de la web aquí ¿no? y un último logro fue el aprendizaje mutuo la integración y el apoyo de los docentes de México Guatemala y los miembros de la FIE que guiaron y acompañaron el desarrollo del proyecto propuesto por Bolivia permitiendo su infusión y aporte eso es todo muchas gracias muchas gracias agradecemos la participación de los compañeros de Bolivia y México y bueno no sé si todavía tenemos tiempo para las preguntas no sé si me pudieran confirmar por favor creo que hay cinco minutitos Durwin hola en realidad tenemos que que arreglarnos para la próxima presentación lo siento lo que yo les indico es que podrían compartir sus contactos sus emails en el chat así que las personas que estén interesadas pueden contactarlos para saber más sobre el proyecto de verdad lo siento es que estamos así súper súper cerca de la próxima presentación muchas gracias entonces dejaremos los contactos gracias a todos un saludo muchas gracias gracias a todos niña Patricia disculpe buenas tardes le habla acá de Ecuador hay compañeras que quieren ingresar y no puede dice que solamente 300 participantes allí como ellos hacen si cuando hay 300 participantes no hay no podrán más ingresar nadie lo siento pero si se puede seguir las presentaciones por Facebook las estamos compartiendo en Facebook envío en el chat la 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 para que puedan acceder ok ok pero igual le le refleja el certificado o como como harían entonces tienen que irse al gather town solo a través de allí pueden solicitar sus llenar el formulario y solicitar su constancia de allí